El pie diabético es la complicación más frecuente en diabetes. Se produce porque la glucosa o azúcar está alta en sangre de forma mantenida. Ante cualquier herida o lesión en los pies, por pequeña que sea, debe acudir a la consulta. Si tiene alguno de los siguientes síntomas en los pies, como la pérdida de sensibilidad ante el dolor, si usted no nota el calor o el frío en ellos, se observa que tiene calambres o grietas, si tiene alguna alteración en la piel, como frialdad, piel fina y pálida, y sin vello o bien aparición de heridas, acuda a su centro de salud. La prevención del pie diabético comprende un correcto control de las glucemias o del azúcar alta en sangre, evitar las lesiones que se producen y tratarlas. Usted va a aprender a observar su pie. Veremos la coloración, la temperatura y la hidratación, observar los espacios interdigitales entre los dedos, valorar el corte y las posibles alteraciones de las uñas y si existen posibles heridas. Observamos los puntos de presión del pie, los dedos, el talón y todas las zonas laterales del pie. Para prevenir el pie diabético, los hábitos adecuados son la limpieza de pies, los lavados se hacen a temperatura templada con jabones neutros, la hidratación con cremas, el secado, suave, el corte de las uñas correcto, se hará de forma recta y con lima de cartón. Las prendas de vestir adecuadas, calcetín y media que no comprima, no caminar descalzo. En cuanto a la tensión al calzado, será flexible, sin costuras internas, con buena sujeción, amplio pero no grande, las punteras adaptables a la morfología o a la forma del pie, los tacones que no superen los 5 centímetros y debe de probarse y comprar con los pies cansados y congestionados, nunca a primera hora de la mañana o después del reposo. Y recuerde, observe a diario sus pies y ante cualquier lesión acude a su centro de salud.